Está claro el compromiso de Pedro Sánchez, a mí me parece que las declaraciones del presidente Pedro Sánchez han sido muy claras y muy rotundas de su compromiso con el autogobierno vasco. A mí la verdad es que me llena de tranquilidad saber que el gobierno socialista de Pedro Sánchez es un gobierno cómplice con la comunidad autónoma vasca en todo lo que tiene que ver, no sólo con el autogobierno, sino también con inversiones estratégicas como el tren o con cuestiones que tienen que ver, que afectan a la mayoría de la ciudadanía, que son las pensiones, la subida del salario mínimo, en fin, temas vinculados con la igualdad de las mujeres y de los hombres, toda esta agenda que también es una agenda vasca porque los vascos somos como en el resto de España, tenemos los mismos problemas, por lo tanto yo estaría muy tranquila. Así que yo sólo espero que Pedro Sánchez después del día de noviembre vuelva a ser presidente de España.